¿Cómo les va? Hoy vamos a preparar carne a la masa. Tengo algunas cosas preparadas del día anterior, que es lo que yo les recomiendo que hagan para mejores sabores. Como por ejemplo el macerado de la carne, que ahora les voy a contar cómo se hace. Y lo que hice esto hace un ratito atrás también es el bollado de la masa, que ahora les cuento también cómo se va a preparar. ¿Bien? Les voy a comentar. Para el macerado vamos a necesitar los siguientes condimentos. Pimentón, provenzal, ají molido, orégano, sal y pimienta. Para el macerado, yo la carne, hay gente que la sabe usar el osobuco para hacer carne en la masa. Preparen con la que ustedes quieran. El hueso le da mucho sabor a la comida. Así que yo acá usé unas costillas. Corté en unas porciones. Son dos huesitos de cada costilla. A ese macerado, como te decía, yo lo preparé. Con todos los condimentos que vos quieras, le agregué un poco de aceite y le agregué un poco de vinagre. Lo mezclé de un día para el otro. Y lo tenemos acá para que la carne tenga más sabor. Por otro lado, lo que hice fue un bollado sencillo, harina común, con agua y sal. Mirá como tengo la masa. Está blandita. Y lo que vamos a hacer es estirar la masa. Esta carne la vamos a poner adentro. Lo vamos a cerrar y lo llevamos al horno. Así vamos a obtener nuestra carne en la masa. Yo estiré un poco la masa. Voy a agarrar una bandeja apta para horno. Puede ser la de metal. Puede ser alguna silicona, si la tenés. Rocias un poco. Rocio vegetal. Y vamos a poner la masa. Y vamos a poner la carne. ¿Sí? Si queremos, ponemos un poco de ese guirin marinado adentro de la masa. Enseguidita cuando la estemos cerrando para que nos fijara en el cubro. Lo agarramos. Lo vamos a agarrar. Hay gente que esta masa no la come. Pero hay gente que sí. Y entonces, para eso que lo comen, le pones esto y va a quedar como para empujar el plato. ¿Me entienden, no? Este es un plato que se lo voy a regalar a Liliana Puliti, que es una amiga mía de la toma. Y todos los años, cuando lleguen estas fechas navideñas, lo prepara. Entonces estuve buscando platos. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Para despedir el año. Y dije, voy a preparar lo que comen mis amigos en la toma. Para el carpito, para Liliana. Una carne a la masa. Está bien todos juntos, mi familia, lo pasan bien. Mi mamá en misa. Y después comemos. Cuando ha terminado todo, brindamos. Mirá. Así. Lo voy a llevar al horno. Cuando la masa ya esté seca. 35 minutos, 40. Cuando la masa esté seca, va a estar la comida lista. Esto lo vamos a romper y lo vamos a comer. Ya vengo. Bueno, mirá. Mirá cómo está. Es un pan. Ahora lo vamos a cortar para servirlo. ¿Sí? Voy a servir. Esto lo dije Miren lo que es la carne Si cocinó Van a arrepentir Si prueban esto Es fácil, así como lo vieron Se hace Y recuerden que lo tienen que dejar macerar De un día para el otro Va a ser alucinante Muy, muy rico Acá Miran Si quieres le pones este juguito El juguito para los De los gorditos Miran Está muy bueno Y si alguien quiere Como dijimos Lo usamos para sostener Para acompañar Va a quedar un pan medio pesado Pero se los pongo acá Un plato Rápido, sencillo Y como siempre dijimos Económico Espero, este es mi último programa Que les haya gustado Que el año que viene nos encontremos Que si tienen alguna sugerencia Alguna consulta Las sigan subiendo al muro Las escriban Si no, acá en mi restaurante Los espero siempre Con las ideas Con buena onda Espero que pasen unas buenas vacaciones Unas pareces fiestas Y nada más, hasta la próxima Adiós 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 Adiós